Sí, señores, y Daniela Ospina, la exesposa de James Rodríguez, enfrenta fuertes señalamientos luego de que se difundiera un video donde se deja tocar en público. Todo ocurrió durante un concierto de Wisin y Yandel y Sayon y Lenos en Medellín. En el video, Daniela aparece al lado del publicista Fabio Estarita, quien en medio de la emoción grita, mayor que yo, y le toca una boobies. Los videos originales fueron publicados por la misma Daniela Ospina en su cuenta de Instagram, pero pese a ser borrados, debe ser por los comentarios, obviamente. Sus seguidores, aunque no creo que sean seguidores fieles o leales, deben ser personas que no la quieren tanto. Se encargaron de difundirlos por todas las redes sociales. En los comentarios, muchos le exigen un mejor comportamiento, incluso también le dicen que vuelva con James. Ah, ¿pueden creer ustedes? Pero este no es el único debate por el que han pasado estos días James y Daniela, pues recordemos que en las últimas semanas se anda rumorando que James está saliendo con la ex de Marc Anthony, la modelo Shannon de Lima. Y bueno, señores, esta fue mi noticia polémica aquí en MarTV. Los invito a que nos sigan a través de todas las redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube. Para que estén conectadísimos con todas las noticias que hacen tendencia. Y recuerden darle like y compartir este video para llegar a muchísimos más corazones. No olviden que esto es deporte, espectáculo, tendencias y muchísimo más. Esto es MarTV. Chao, chao.